Como va a ser un paro nacional el día 24 de enero, nosotros nos adherimos al paro nacional también como institución, como representante de trabajadores de río, pero queremos hacer visibilizar nuestra problemática de la pesca individualmente a las otras organizaciones que van a movilizar en todo Santa Fe Capital, en Buenos Aires, en Rosario. Nosotros lo vamos a hacer de forma diferente en la Fuente de la Cordialidad. El día 24 nosotros nos vamos a apostar en la Fuente de la Cordialidad a partir de las 9 de la mañana, vamos a cocinar pescado. Tenemos un promedio de 300 kilos de pescado, entre milanesa, hamburguesa de pescado y pescado frito para cocinar y repartir, para hacer visibilizar nuevamente la actividad de la pesca y la ausencia que hay tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional hacia el sector. Hoy un trabajador de río, nosotros tuvimos toda la semana pasada recorriendo el norte de Santa Fe Sino, muchos compañeros inundados que no están recibiendo asistencia del Estado, tanto nacional como provincial. También tenemos el costo de vida del trabajador de río, hoy no puede reparar una embarcación, un motor, los costos que está el combustible para salir a pescar, hoy para ejercer una actividad sin ir más lejos, Reconquista o Villa Ocampo, tienen 50 kilómetros los compañeros para salir a ejercer su actividad y están gastando entre 50 y 70 litros de combustible a 1.000, 1.200 pesos el litro que está en el norte de Santa Fe Sino, la nata. Hoy ya no se puede convivir con eso y bueno, la idea es hacer visibilizar esa problemática de nuestros trabajadores de río. ¿De qué manera puede llegar a impactarlos también como pescadores lo que es el DNU? No, a nosotros el DNU y la ley ómnibus nos afecta mucho porque van a dar la libertad, ya dieron la libertad de la exportación de pescado, bueno, ahora con este DNU van a volver a dar la libertad y libremente van a poder sacar el pescado y pagar lo que ellos quieran. Nosotros hace 6 meses atrás estuvimos reunidos con los frigoríficos de la provincia de Santa Fe, donde lo cual decía que no podían aumentar el pescado porque ellos exportaban en dólar, ellos están exportando a 3 dólares y medio el kilo de pescado, ellos lo exportaban en un dólar y el dólar oficial decía. Como el dólar oficial estaba a 3,80, ellos no lo podían aumentar más que un dólar el kilo de pescado, nos estaban pagando 380 pesos el kilo o en parte la pieza de pescado. Hoy el dólar oficial está 880, 870, 800 pesos el dólar oficial y el pescado se lo siguen pagando 400 pesos los compañeros. Entonces, la verdad que si no intervenimos acá como Estado provincial hacia los frigoríficos que exportan y nos sacan todos nuestros recursos naturales, los que estamos perdiendo somos los trabajadores de río.